El pueblo salvadoreño que ha decidido correr como candidato a la presidencia de la república. Y luego de esa decisión, el respaldo a la reelección del presidente de la república, Nayib Bukele, es amplio y mayoritario. Según la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, cerca del 90% de los salvadoreños votarían por el jefe de Estado para darle continuidad a las transformaciones que ha iniciado desde su gestión en El Salvador. En el estudio, la casa encuestadora Ciesca consultó a los salvadoreños. ¿Votaría usted por la reelección presidencial del presidente Nayib Bukele? El resultado fue amplio. El 88.3% respondió sí y un pírrico 11.7% dijo que no. Estas cifras se traducen en términos simples, en que casi nueve de cada diez salvadoreños apoya la continuidad de Nayib Bukele al frente de la presidencia de la república por cinco años más. Sin embargo, el mandatario señaló en el día de la verdadera independencia que será el pueblo salvadoreño el que decidirá si dará continuidad a su trabajo como presidente de la república o no, siendo esta una muestra de la soberanía que goza ahora el país de tomar sus decisiones en completa libertad y como una nación democrática. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador.